Las redes sociales producen un tipo de discusión que no lleva a la negociación o consenso que es necesaria para que tomemos decisiones digamos que se traduzcan en leyes y en ese sentido creo que es bueno recordar que todo proceso democrático no solamente es una expresión de voluntad ni de mi libertad ciudadana sino que es un proceso en un contexto altamente institucionalizado ya lo que yo con lo que nosotros conversamos acá no produce ningún efecto político las asambleas esas que se produjeron después del 18 de octubre en la plaza fueron un bonito una bonita manera de deliberar pero no producen efecto político para que las cosas produzcan efecto político tienen que darse en instituciones que hemos acordado que los tienen y en términos de discusión como dijo el colega con reglas otros dicen razonables todo eso lo podemos discutir porque discutir que es razonable que no es razonable ya es un problema pero si ciertas reglas no es cierto y eso sí lo hemos visto en el congreso últimamente en el fondo qué pasa con aquellos que se están saltando las reglas